¡Batía a la izquierda! ¡Tres, dos, uno! ¡Balas, balas, balas! ¡Tuna gente que dice! ¡Uno! Primero a la izquierda y no a la derecha, ¿sí? Primero a la izquierda y no a la derecha. ¡Pretorados! ¡Ready, no! ¡Palas, balas, balas! ¡Damos la vuelta! ¡Wow! ¿Lo vamos pillando, sí o no? ¡Una mata del aire si lo pillan! ¡Túñol! 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 ¡Pero parados! Primero hacia la izquierda, ¿sí? ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Derecha! ¡Istierna! ¡Paras! ¡Paras! ¡Vacá! ¡Faya! ¡Cesión! ¡Everybody's laughing! ¡Ven! ¡Jump! 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 ¡ ¡Fuerte ruido para todos nosotros!